¡Hola! ¿Quieres el diamante? ¿Alguien me lo puede dar? A ver, te vamos a dar menta y Coca-Cola. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Aquí tengo mi diamante! ¡Muchas gracias! Parezco mierda, pero no lo soy. ¡Soy un volcán! ¡Y estoy comiendo mentas! ¡Ahora viene la Coca-Cola! Parecía mierda este güey, ¿eh? ¡Hoy es el día de los mentos y la Coca-Cola! ¡Mira cómo me lleno! ¿Me voy a llenar? ¡Oh, deténtenos! ¡Estoy muy triste! ¡Quiero mi corona! ¿Me puedes ayudar? ¡Por supuesto! ¡Aquí viene tu corona! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy feliz! ¡A ver! ¡Creo que hay mucho dinero aquí! ¡Sí! ¡Aquí hay dinero! ¡Me encanta! ¡Quiero más! ¡Sí, quiero más! ¡Hola! ¡Me gustas mucho! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a juntarnos! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Que vive el amor! ¡Uh! ¡Oye! ¡Un poco por aquí! ¡Sí! ¡Un poco por acá! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Me encanta cómo crece! ¡Uh! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Ah, soy el conde Drácula! ¡Y te la voy a chupar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso suena un poco raro! ¡No! ¡Oh! ¡La luz! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Te voy a presentar un truco de magia! ¿Te gusta la paloma? ¡Aquí te mando tres! ¡Uh! ¿Vamos a hacer una fiesta? ¡Sí! ¡Venga, perras! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Oye! ¡Ah! ¡Oye! ¡Necesita ayuda! ¡Tengo una idea! ¿Mentos Coca-Cola? ¡Hola! ¡Amongous! ¡Te quiero, bro! ¿Qué tenemos aquí? Detecto. No detecto nada. ¡Mira aquí! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué es esto? No lo sabemos, pero es muy divertido. ¡Uh! ¡Muy bien! ¿Un experimento? ¿Con un poco de mentos? ¡Vaya! ¡Esto sí está trillado, viejo! Esperamos un poco. ¡Uy! ¡Mira lo que sale! ¡Nice! ¡Ahora somos uno! ¡Y volví, perras! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.